Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a dar finalización, finalmente, a este proyecto de creando un paisaje post-apocalíptico en Blender y GIMP. Hemos estado utilizando GIMP durante las últimas sesiones y en esta ocasión lo único que vamos a hacer es terminar la parte de las luces y las sombras en cuanto al automóvil. También vamos a agregarle la sombra de la parte de abajo, la que proyecta al automóvil sobre el suelo y finalmente vamos a... Ah, bueno, también vamos a hacer los rines de las llantas, vamos a hacer pequeñas correcciones a las llantas y finalmente vamos a agregar fuego. Les advierto, al final del video hay un pequeño problema y la última modificación, o la última fogasta, digamos, porque solo agregamos dos, queda cortada. Sin embargo, pues, obviamente les pongo el resultado final, tanto la imagen JPG como la imagen XCF correspondiente a GIMP en el blog. Recuerden, es diseño libre a guatemala2.blogspot.com. Aquí nada más agrego, pues, la parte de los asientos, tanto del piloto como el copiloto, rápidamente, ¿no? Como se podrán dar cuenta, no me detengo mucho en la parte de los detalles porque, pues, la parte del automóvil en sí, la totalidad del automóvil, digamos, es lo que más llama la atención dentro del marco general, ¿no? De la imagen. Otra cosa que vamos a hacer es, bueno, además de los rines, como les decía, y el fuego, pues, copiar la segunda parte, el segundo fuego, la segunda fogata que hay, es una copia de la capa en donde yo trabajo el fuego. Aquí, si se dan cuenta, pues, empiezo a trabajar los rines. Y les decía, pues, lo único que hago es copiar esa capa y luego modificar la perspectiva y el tamaño de la imagen, ¿no? Desafortunadamente, como les digo, el video al final sufre un levísimo problema. Desafortunadamente fue al final y, pues, ya no se logra ver el resultado ulterior. Final, 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 final. Así que, pues, eso lo pueden ver en el blog, como les digo. Pero, pues, acá como se dan cuenta, pues, estoy haciendo los agujeros de los tornillos y doy un par de luces. También le doy la sombra respectiva, pero luego me doy cuenta que es demasiado oscura. Y le cambio la tonalidad. En estos momentos ocupo la herramienta de smooch o el emborronado para... Aquí es donde también le cambio la tonalidad al ring. La tonalidad de la parte más oscura, no de la sombra. Precisamente porque es demasiado oscura. Así que aquí hago el emborronado. Aquí me dedico a hacer, de nuevo, sombras y luces. Hay que tener en cuenta, recuerden, de dónde viene la fuente de luz. Para llevar a cabo esta cuestión. Si se recuerdan, viene de la parte derecha superior hacia abajo. Aquí hago la última... La llanta restante. Termino la llanta restante. Los pequeños detalles. Y me dedico luego a hacer el ring respectivo. No se les olvide suscribirse al blog Diseño Libre. Les repito la dirección. Esto es a guatemala2.blogspot.com Para darle seguimiento a la serie de proyectos que vienen. Y definitivamente voy a seguir con esta cuestión de los timelapses. Voy a ir también colgando en ese canal los proyectos de ilustración. Puede ser Blender Gimp, puede ser solo Blender, puede ser solo Gimp, solo My Paint, solo Krita. Ustedes. Ustedes verán. Aquí estoy dando las mismas luces y sombras. Y la parte de la sombra del ring que va pegada exactamente a la llanta. La parte del neumático, por decirlo de alguna forma. Algo especial que sí hago acá es Shift y mantener presionado el botón del lápiz de la tablet. Que sería el botón derecho del ratón. Para hacer los trazos rectos que ustedes ven. Dependiendo del color que se haya seleccionado, pues así se hace el trazo respectivo. Repito. Shift. Y ustedes le dan la dirección. Cuando lleguen al punto final de la dirección que ustedes le quieren dar, sueltan el botón y ¡Voilá! Se lleva a cabo esa operación de hacer pues estas partes rectas. Ustedes ven ahí. Sin necesidad pues de hacer otra. De hacerlo al cálculo. Un par de sombras más. Ahora vamos a la sombra del automóvil en sí. No me detengo mucho, la emborrono un poco. Y finalmente, le doy un leve ennegrecido. También sobre el automóvil, sobre todas las capas del automóvil, hago una capa final en donde la opacidad se la reduzco al 20% más o menos. Y le doy nada más un poquito de perspectiva. Lo último que hacemos, perspectiva en cuanto a luz por supuesto. Lo último que hacemos, ahora sí, es el fuego. Rapidísimo. Luego se van a dar cuenta que duplico la capa del fuego y le empiezo a dar perspectiva que es precisamente en donde el video se detiene. Me despido en estos momentos. Yo soy Alberto Chávez. Nos vemos, espero yo, la próxima semana con otro nuevo proyecto. Hasta entonces y como siempre, muchísimas gracias. Y como siempre digo, ¡Larga vida al software libre!